Carta de un bebé a Dios antes de nacer. Para todas las futuras mamás, carta de un niño a punto de nacer. Cuenta una leyenda que un niño estaba por nacer y un día Dios, y un día le dijo a Dios, Dios, dicen que me vas a enviar mañana a la tierra, pero, ¿cómo viviré tan pequeño e indefenso como soy yo? Dios le contestó, entre muchos ángeles escogí a uno para ti, que te está esperando, él te cuidará. Pero dime, aquí en el cielo, no hago más que cantar y sonreír, eso basta para ser feliz. Un ángel te cantará, te sonreirá de todos los días, y tú sentirás mi amor y será feliz. ¿Cómo entender cuando la gente me hable si no conozco el extraño idioma que hablan los hombres? Un ángel te dirá las palabras más dulces y más tiernas que puedas escuchar y con mucho cariño y paciencia, te enseñará a hablar. ¿Y qué haré cuando tenga que hablar contigo? Un ángel te juntará las manitas y te enseñará a orar. He oído que en la tierra hay hombres malos. ¿Quién me defenderá? Tu ángel te defenderá a costa de su propia vida. Pero estaré triste porque no te veré más. Tu ángel te hablará siempre de mí y te enseñará el camino para que regreses a mi presencia. Aunque yo estaré siempre a tu lado, en ese instante una gran paz reinaba el cielo. Pero yo ya se oía voces terrestres, y el niño presuro repitía suavemente. Dios mío, ya me voy. Dime su nombre. ¿Cómo se llama mi ángel? Dios contestó. Su nombre no importa. Tú solo le dirás mamá. Gracias. Gracias.